Diccionario. Arroba Diccionario. Gólgota. En un sentido general, Gólgota, hace referencia a un lugar o situación de gran sufrimiento, dolor o sacrificio, inspirado por la colina del mismo nombre en Jerusalén, donde según los evangelios, Jesús fue crucificado. Esta palabra se usa figurativamente para describir experiencias o momentos difíciles y desgarradores que alguien puede atravesar, especialmente aquellos en los que se soportan pruebas físicas, emocionales o espirituales extremas, a menudo en un contexto de sacrificio o resignación.